te gusta la pierna y el muslo de pollo bueno vamos a hacer algo delicioso un asado a quien cocinemos juntos puntocom todavía estoy aquí en nicaragua ya pronto regreso a los eeuu pero miren aquí tenemos a la pierna y el muslo cuesta un dólar 38 córdobas y tengo muchas piernas y muslos si adivinan cuántas tengo aquí exactamente se van a llevar un premio tienen que ver el vídeo completo y decirme qué te pareció miren lo voy a marinar a mi estilo le voy a poner ajo en polvo muy me encanta el ajo en polvo ya sea fresco o en polvo no importa tengo mucho pollo aquí le voy a agregar también pimienta con sabor a limón claro que sí y como siempre ustedes pueden condimentar su pollo a su estilo es muy barato el pollo en muchos países salsa inglesa le vamos a agregar también claro que sí le da un sabor divino para adivinar tienen que decir un hombre un número exacto no tienen que decir yo creo que son 10 o 15 nada y solamente pueden participar una vez solamente un comentario miren aquí en nicaragua la gente le pone consume de pollo y le voy a agregar por qué no si usted puede omitir lo que no tienen que usarlo le voy a poner mucho y le voy a agregar un poco de vinagre ahora también le pueden poner naranja agria en vez de vinagre yo no tenía pero no importa sal al gusto ahora ustedes se preguntarán pero por qué tanto pollo bueno y tengo que cocinarle a mi familia vamos a hacer un asado fabuloso y le vamos a agregar sazón goya le pueden quitar el pellejo al pollo o se lo pueden dejar pueden usar achote esteliano ya que estamos aquí en el norte de nicaragua pero tampoco tenía pero ya fui a comprar ok ahora lo que tenemos que hacer es mezclar muy bien para que el pollo agarre un sabor y un color muy bonito todas estas piernas y muslo de pollo se tienen que dejar marinando todo el día dentro de su nevera o su refrigeradora de esa manera al día siguiente el pollo va a tener un sabor wow delicioso ok tampoco cocine todo el pollo en un solo día no guardé una parte aquí lo tengo dentro de la nevera también tenemos unas cervecitas ya que estamos en el verano está haciendo mucho calor aquí en nicaragua vamos a tapar y al día siguiente bueno aquí tenemos una parrilla de gas pueden usar carbón si quieren y vamos a comenzar a poner las piernas y los muslos todo está entero como les dije no lo voy a cocinar todo solamente voy a poner unas ocho o diez pero ustedes tienen que adivinar exactamente cuántas mariné en total bueno miren miren el pollo se comienza a cocinar pero saben que hace mucho viento aquí en nicaragua estaba cocinando afuera estamos en verano hay demasiado viento y las llamas comenzaron a agrandarse bueno para la próxima tengo que hacer algo diferente después de unos siete o diez minutos depende ustedes comienzan a voltear el pollo siempre me gusta usar un termómetro también de esa manera me doy cuenta si el pollo está cocinado algo más de 160 grados fahrenheit ya su pollo está cocinado ok vamos a voltearlo y una pregunta con que se comerían ustedes este pollo bueno tiene caragua lo comimos con gallo pinto un pico de gallo y chile todo mundo quedó satisfecho y se cocinó rápidamente bueno ahora lo que tenemos que hacer es servirlo y disfrutarlo pero antes de eso siempre es bueno a chequear que esté muy cocinado que no esté crudo por dentro y siempre les recomiendo que compren un termómetro de esa manera su pollo no le va a quedar nada de crudo cuando el pollo ya está cocinado ustedes lo ponen encima de esa parrilla porque algunos se cocinan más rápido que otros estas piernas y muslos de pollo eran demasiado grandes y cuando están cocinando sus amigos pueden oler ese delicioso aroma de la comida y bueno no es bueno darle los huesos a los perritos pero le cocinamos hay unos unas costillas sin hueso y ellos comieron muy rico bueno es hora de poner el pollo en un plato grande tomarle una foto y comerlo muchas gracias por haber visto el vídeo siempre estoy subiendo vídeos aquí en el canal de cocinemos juntos puntocom yo sé que a veces youtube no les envían las notificaciones pero regresen al canal más a menudo y suscríbase en activen la campanita si no lo han hecho y preparen un delicioso pollo asado suerte al ganador o ganadora y esa persona será anunciado o anunciada en la página de facebook que tenemos toda la información está en la cajita de descripción de este vídeo adiós y nos vemos pronto